La verdad, el doctor Aguiar me ha entregado una minuta de declaración realizada por el Consejo Liberante, para mí es un honor que el Cuerpo Deliberativo de la Ciudad de San Salvador de Jujuy me haya entregado un reconocimiento a mi obra, a mi último libro de régimen municipal, la verdad que bueno, estoy muy contento y repito, para mí es un honor que en forma unánime los concejales me hayan entregado esta declaración. La verdad que destacando el trabajo técnico que desarrolla el doctor Alejandro Gluck en este caso además se trata de una obra muy relacionada con los municipios dado que es la ley orgánica de municipios comentada y relacionada con la jurisprudencia que tenemos en la provincia. Creo que para todos los municipios de Jujuy es de alguna manera un gran elemento para poder analizar justamente sus andamiajes jurídicos por supuesto dar lugar a cualquier tipo de modificación de esta ley en base a los aportes que realiza y destacar que tenemos en nuestra provincia juristas muy comprometidos como es el caso de Alejandro Gluck en este caso con el derecho público municipal y agradecerle además a él su presencia, a todo el Consejo Deliberante que ha acompañado esta iniciativa para poder aprobarla por unanimidad y como le gusta decir a nuestro intendente esto se trata de un mimo que hace el Consejo Deliberante a personas que se dedican en este caso al estudio de las ciencias jurídicas y que además hacen un aporte fundamental al desarrollo de los municipios en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias al doctor Gluck por su visita al Consejo Deliberante.